bueno tenemos unos nueve minutos para hacer el make up vale me voy a cambiar de por una y ponerme esta que es la que me hace más yo y nada voy a utilizar este maxi volumen del i plus del i plus vale y aquí tenemos los maquillajes bueno la paleta del maquillaje otra paleta como pero paleta maquillaje del i plus todo del i plus esta es paleta de blusión ese tipo maquillaje que es el de l'oreal paris accord parfait mi brochita mi brocha o broche como le llamamos ponen los comentarios este también usaremos el de maquillaje fluido de los chinos que se llama easy paris cosmetic y por último bueno es este venga va belle pinta labios belle y nos vamos a pintar no nos vamos a pintar las cejas porque Nayara ha decidido que no va a pintar las cejas vamos a pintar las cejas que se le ha caído igual a ver perdona eh perdonadme bueno lo haremos con negro porque ya está bueno de momento ya está bueno pues nos quitamos las gafas claro que sí y empezamos con el maquillaje fluido este de ace paris ay 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 bueno más o menos veis vale pues nos echamos ahora por aquí aquí en el lado de la cara en el otro lado de la cara nariz barbilla y lo que nos queda en la mano pues aprovechar y así y ahora nos esparcimos muy bien muy bien espero que os guste como queda maquillaje madre mía esto de maquillaje fluido me gusta mucho eh bueno ahora vamos a echarnos ay espera el l'oréal acorde parfa un poquito de todo nos echamos aquí aquí o sea la moflete 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 pongo la también aquí sí hemos hecho bastante maquillaje pero bueno qué vamos a hacer para que quede bonita la cara nos cogemos un pañuelo un papel despacio mismamente vale y bueno vamos a tapar los productos ya hemos terminado con esto lo guardamos muy bien bien pues ahora vamos a darnos un poco de colorete este mismo vale más o menos ahora por el otro lado lo mismo ya está ahora vamos a difumir un poco con él la mano más o menos más o menos y ahora vamos a echarnos maquillaje de la paleta y nos vamos a pintar de rosa vamos a hacer lo más rápido que el tiempo va volando es echar con la brochita esta bueno no está mal y ahora vamos a echarnos bueno a pintarnos los ojos muy bien muy bien intentas pintar los ojos más o menos sacaremos un poco la raya yo y mis morritos bueno y más o menos tapamos con el tapón vale las cosas que ya hemos utilizado y ahora el rímel de maxi volumen del iplus y ahora el pintalabios de beige y así sería el maquillaje como quedaría la parte 9 os quiero mucho espero que os haya gustado dadle al like suscríbanse y nada un besito y no le deis vueltas a lo del chico de escena